Los pactos del fútbol, por estos días de Copa América, Copa Europa, de tantas pasiones por el fútbol, es una oportunidad interesante para pensar en el fútbol como punto de encuentro, un deporte que mueve multitudes, pero también en las escuelas, donde se forman niños y jóvenes de manera recreativa en el fútbol, en las escuelas de valores, en la tolerancia, en el respeto, en la disciplina y en el reconocimiento de una autoridad, un reglamento, unos árbitros. Todo eso hace parte de un proceso formativo interesante que se puede transmitir a los niños y a los jóvenes a través del deporte y en concreto del fútbol. Punto de encuentro en unas sociedades a veces fragmentadas, a veces aisladas, polarizadas, el deporte y en concreto el fútbol podrían ayudar como punto de encuentro, construcción ciudadana y construcción de pactos, pactos sociales a través del deporte. Y felicito esos grandes avances en ciudades como Medellín, donde grandes fundaciones, Fraternidad, la Fundación de los Ocho Valores, se han unido con la Fundación del Real Madrid para crear escuelas de fútbol en los barrios de la ciudad de Medellín y después por todo Colombia. Fútbol con alma. Abrazos.